Recordando nuestra historia, y justamente está con nosotros el presidente del Colegio de Profesores de Historia, el profesor Manuel Armas. ¿Cómo le va, profesor? Gracias por venir. Buenas tardes. En este caso no vamos a hablar de este día, pero sí de los galardones que recibió la institución con Caminata de las Quenas. ¿Qué significa para la institución este premio? Bueno, en primer lugar es un honor que nos hayan distinguido, sobre todo por la característica de este reconocimiento. Nos han nombrado institución meritoria de la cultura, lo cual para nosotros es un orgullo muy grande, porque precisamente el Colegio de Profesores de Historia trabaja día a día para que se conozca la historia de Jujuy, nuestra historia regional, y bueno, los jóvenes, los chicos, puedan saber cuáles son sus orígenes, y bueno, nos sintamos orgullosos de nuestro pasado. Además, usted profesor recibió el premio San Salvador la semana pasada. Sí, así es también. Me honraron en darme este premio tan prestigioso de la municipalidad. La comisión evaluadora encargada de otorgar los premios me honró en labor cultural, junto con personalidades destacadísimas de nuestra cultura, como Quique Aria, como Lino Fuente, así que para mí es un orgullo muy grande. ¿Qué significa Caminata de las Quenas? Caminata de las Quenas es un equipo de trabajo, un movimiento de gestión cultural, que desde el año 2010 viene trabajando en hacer conocer todo lo que es la cultura de Jujuy. Así como en Santiago del Estero se hace lo que se llama la Caminata de los Bombos, en donde se recorre las calles, en Santiago del Estero, en la banda, tocando los bombos. Bueno, se empezó con esta actividad en el 2010, precisamente, con los Bicentenarios, y recordando lo que es el éxodo jujeño. Entonces, por todo el país, gracias a la labor de dos grandes amigos, Luis Melano y Pablo Martínez, todos los años, para el 23 de agosto, precisamente, hacen un recorrido con un instrumento que es propio de nuestra región, la quena, y al cual se le pueden agregar cajas, otros instrumentos de viento, y se recorren las calles, anteriormente se hacía acá en Jujuy. Claro, el año pasado, ¿no? Sí, y este año, en conmemoración de la batalla de Humahuaca, que se celebró el Bicentenario, entonces, se decidió hacerlo allá. Entonces, el día sábado se va a hacer la Caminata en Humahuaca, se van a recorrer las calles de la ciudad, y después se va a hacer una especie de festival, después del mediodía, en donde van a poder tocar y se van a poder escuchar a todos los que participan, porque vienen, inclusive, delegaciones de otras provincias, de Catamarca, de Salta, y este año, Caminata de las Quenas, estuvo presente en distintos acontecimientos, el 9 de julio en Buenos Aires, en el Festival del Poncho, en Catamarca. Entonces, finalmente, es tratar de compartir todo lo que es nuestra cultura, la música, y bueno, y todos los años, ellos distinguen a aquellas personas que han ido trabajando, e instituciones que han ido trabajando por la cultura. Bueno, y este año, nos honraron al Colegio de Profesores de Historia. ¿Y esta, quiénes participan de la Caminata de las Quenas? ¿Solamente son profesionales de la música, artistas? Está abierta a cualquier persona que quiera sumarse, inclusive se va tocando los instrumentos, y se va bailando distintos ritmos, carnavalitos, bailecitos. O sea, la idea es propiciar un encuentro cultural en donde se ponga de manifiesto, precisamente, todo lo que es nuestra tradición, y en homenaje y recordación a lo que es el 23 de agosto. Claro, que en esta oportunidad, bueno, como lo explicó, se hace en Humahuaca por el Bicentenario. Claro. ¿Qué proyectos tiene el Colegio de Profesores de Historia? ¿Cómo están trabajando? Sí, bueno, nosotros seguimos con lo que son capacitaciones, porque permanentemente hacemos capacitaciones para los docentes. Estamos formando parte también de la comisión que creó el gobierno de la provincia de revalorización y reparación histórica para la provincia de Jujuy. Entonces, estamos trabajando en distintos proyectos. Y uno de los proyectos que más satisfacciones, podríamos decir, que nos han dado, porque inclusive tenemos saludos y nos felicitan, digamos, del exterior, es la biblioteca digital que tiene el colegio. O sea, es la primera biblioteca digital con bibliografía sobre historia de Jujuy, abarca desde lo que es la prehistoria hasta el siglo XX, y tiene en estos momentos más de 300 títulos, entre publicaciones, libros, artículos referidos a la historia, que se pueden descargar gratuitamente por internet. O sea, están a libre demanda de todos aquellos que estén interesados, estudiantes de profesorados, instituciones. O sea, uno entra a la página, selecciona, elige qué es lo que quiere ver o quiere descargar y puede hacerlo. Qué bueno sería que las escuelas empiecen a implementar o a utilizar esta bibliografía digital, ¿no? Porque no es fácil entender la historia para muchos. Sí, a veces cuesta, sobre todo lo que es Jujuy, porque antes precisamente se decía que no había bibliografía. Y esto surge a raíz del pedido de muchos colegas en las capacitaciones que hacemos con el instituto, en donde nos decían, bueno, yo quiero enseñar historia de Jujuy, pero no puedo. No tengo, toda la bibliografía está concentrada en San Salvador. Entonces, charlando, bueno, y vos tenés conocimiento, sí, yo con el celular puedo conectarme o tengo una computadora. Entonces, bueno, pueden entrar, a raíz de eso decidimos crear esta biblioteca. Se ingresa, se puede ingresar con el celular, con la tablet, se descargan automáticamente los libros que uno selecciona. Y con la computadora se pueden ver primero en línea y después se pueden descargar. Y este año, para el Día del Historiador, precisamente le agregamos mapas, una sección de calendario histórico de Jujuy, en donde están de enero a diciembre. Me animo a decir casi todas las batallas y combates de la guerra de independencia, una breve síntesis de cada una, otros acontecimientos de la historia jujeña, y también una parte metodológica y cartografía antigua referida a lo que es Jujuy y su territorio. ¿Y dónde hay que ingresar? Y simplemente entran a cualquier buscador, ponen Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, los primeros enlaces que aparecen, entran a cualquiera y a partir de ahí están los links para ir a la biblioteca, ir a la parte de efemérides, entonces no es complicado. Perfecto, qué buena noticia nos dio, profesor. Felicitaciones por su premio, por el premio al Colegio de Profesores de Historia, y bueno, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, invitar a toda la gente que hasta por ahí tenga algunos datos de la historia de Jujuy que nos quiera hacer llegar y demás, estamos en Facebook, estamos en el sitio de Internet, entonces nos pueden contactar y nosotros a disposición para recuperar precisamente lo que es la historia local y nuestra historia regional. Muchas gracias. Nada, gracias.